Blocks Fruit, pero esta vez vamos a intentar conseguir los mejores accesorios para nuestro personaje y con ellos estar preparados para cuando lleguemos al Citrix y actualmente tenemos estos de aquí, no son muchos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5... a ver, no está mal realmente, tenemos todos estos y voy a comenzar intentando conseguir el de las bestias del mar para ello voy a comprar un balandra que es muy buen barco para llamar la atención a los monstruos del mar así que esperaremos hasta que salga una bestia chicos, me acaba de salir uno, vamos allá vamos a ver si podemos reventarlo acaba de salir justamente uno, me ha asustado y no estaba ni grabando ni nada pero bueno, estamos aquí, vamos a ver, estamos activos le hacemos un poquito de pupa, le hacemos esto, hacemos esto ahora no sé cuánta vida le quito, tiene 125.000 y le he quitado prácticamente nada vamos a ver si conseguimos a la primera los accesorios, chavales no sé cuánta probabilidad tienen, pero vamos a intentarlo igual vamos allá plus, plus, plus 4.000 y pico de vida, 6.000, perfecto cuidado porque me han hecho pupa y ahora ahí está, me ha dado he subido de nivel, me ha dado bastante dinero pero no, no he conseguido los accesorios de la bestia mientras que quiera aparecer la bestia voy a dirigirme a este barco de aquí que puedo entrar en él ya que tengo el nivel 1.000 a partir del nivel 1.000 puedes entrar a esa zona y ahora al entrar podemos conseguir tatatachán, vamos a ver, hablando con cierta persona se puede conseguir, está por aquí aquí está, creo que es este, sí, aquí está hablando con esta persona podemos conseguir lo que es una máscara pero necesitamos 50 de ectoplasma y ahora mismo actualmente tenemos tenemos uno de ectoplasma así que vamos a transformarnos y vamos a pelear con todo el mundo para ver si podemos conseguir ectoplasma lo más rápido posible porque este accesorio es muy recomendado de momento no estoy consiguiendo nada o sea que la probabilidad de que me dé ectoplasma es más complicada de lo que parece vamos a ver si juntando a esto de aquí voy a poder conseguir, aunque sea, ahí está más uno de ectoplasma poco a poco lo vamos a ir consiguiendo este accesorio es complicado de conseguir, la verdad y no lo sé al 100% pero creo que al eliminar al boss que aparece aquí también lo puedes obtener pero es más complicado pero antes hay una fruta voy a aparecer y conseguirla ahí está, estamos muy cerca de la fruta así que vamos a ir a por ella vamos a ver, a 90 metros presiento que va a ser muy buena fruta señores vamos a ver se encuentra por aquí, a 20 metros a 20 metros aquí, 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 aquí toma lo que yo quería la mega fruta del año ahora sí estamos preparados para ir reventándolos poco a poco y que me vayan soltando de vez en cuando pues ectoplasma de este a ver eliminamos a uno creo que estos dan siempre sí, creo que sí o sea que guay lo único que haciendo el cálculo voy a tener que reventar a más de 50 de estos pero bueno, oye no pasa nada mientras que sea así de rápido yo, por mí, perfecto vale, pues no, no es así no es así nada, que fail ha sido un fail mío no tiene pinta, eh llevamos prácticamente poco tiempo y llevamos ya un total de 10 ¡ojo! solo faltan 40 más y ahora creo que al salir el mensaje que pone ahí arriba aparece aquí en medio el boss no lo sé ahí está, efectivamente acaba de aparecer lo tenía todo más o menos estudiado y este en teoría sí que me va a dar bastante más fragmentos de estos que estoy buscando lo que pasa es que sí que es cierto que me estoy dando cuenta que no le estoy ni bajando vida, eh está bastante cheto es un cheto de inmobiliaria pero bueno vamos a intentarlo poco a poco tiene el nivel 1325 y yo realmente tengo bastante menos nivel pero oye creo que podemos de sobra contra él vamos a ver toma toma ahí está ¿dónde estás? te voy a inflar puñetazos mientras que me dejes yo lo hago la verdad ¿cuánta vida le estoy quitando? le estoy quitando le estoy haciendo pupa vale, creo que viene alguien creo que viene alguien efectivamente vienen 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 a ayudar cuidado que nos ponemos en combate yo no quiero combate yo quiero pelear con él ahí está no, he eliminado un enemigo no quería eliminarlo lo siento vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí ahí está me da 10 de esto plasma perfecto la verdad es que perfecto por mí genial cuidado, cuidado cuidado porque están tan furiosos he reventado a uno sin querer no sé qué está pasando no veo literalmente nada y chicos muy atentos porque si le doy a ítems tenemos ya 50 de ectoplasma así que voy a acercarme a donde estaba el personaje para pedirle que me dé lo que yo quiero y que me vas a dar a ver habla will you tal 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 máscara de ghoul efectivamente ahí lo tenemos máscara de ghoul una máscara que me voy a equipar ahora mismo ahí está equipar fijaros me queda bastante bien y muy atento porque este accesorio da 500 más de energía y un 10% para robar vida a los jugadores un 2,5% para robar vida a NPCs y un 35% de movimiento extra pero si este accesorio te parecía bueno espérate que el que te voy a enseñar ahora es mucho mejor para el siguiente accesorio tenemos que ir a la zona más alta de lo que es este centro y lo mismo que antes tenemos que estar al nivel 1000 para poder hablar con esta persona de aquí así que vamos a hablar con Trevor y Trevor va a querer que le demos una fruta de al menos un millón de dinero tráeme una vlog fruta para cara para demostrar que eres digno de tal y voy a traerle una fruta la fruta ya la tenemos la fruta que le voy a dar va a ser una fruta temblor porque tengo dos o sea que no pasa ni media así que ahora mismo me acerco y hago así creo vamos a ver ya veo déjame echar un vistazo dar esta es una fruta excelente ahora puede doblar con suan perfecto chicos me ha dolido pero no mucho la verdad o sea que perfecto vamos a ver entramos en esta zona y aquí no hay nadie por mi así que voy a entrar y salir servidor para enfrentarme contra esta persona aquí lo tenemos chavales por lo visto tengo que tener bastante cuidado con él porque he estado leyendo que está bastante chetado así que con cuidado me acerco y plaf 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 vamos a ver plaf hago el combo creo que he hecho el combo perfecto no lo sé al 100% pero oye le he quitado casi toda la vida ya oye pues se ha recuperado la vida no me lo esperaba para nada a ver a ver a ver secreto pnj secreto desbloqueado eso que es en este caso va a ser bastante más complicado porque tenemos solo un 2% de conseguir que nos dropee el objeto que queremos así que bueno vamos a intentarlo de todas maneras pero puede ser que tardemos mucho si tenemos suerte lo hacemos ahora pero si no tiene pinta de que podemos estar horas vamos allá ahí está lo eliminamos si no me ha dado nada si señores me lo acabo de dar un 2,5% y me acabo de dar las gafas de Swann vámonos allá esto es increíble lo hemos hecho señores lo hemos hecho gente ahora despedimos por el momento la máscara y vamos a hacernos con las gafas de Swann que son bastante buenas accesorios legendario si señores ahora si soy muy 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 guapo y este en teoría lo recomiendan muchísimo para ir al si 3 aparte de que está bastante chetado tienen 250 de energía 250 de vida 8% de daño 8% de defensa reducen 8% el cooldown y un 25% de velocidad extra o sea que yo creo que me voy a quedar con este accesorio por el momento que me parece que es mejor que el de la máscara así que lo gracioso es que hemos conseguido supuestamente los más difíciles y el de los monstruos del mar que tiene un 20% de probabilidad no lo hemos hecho pero antes de irme voy a ir a por el haki de colores se encuentra aquí justamente en montaña de nieve vamos a ver voy a hablar con él porque en teoría voy a poder comprar mi primer haki ahí está por 1500 fragmentos orange soda vamos a ver lo he comprado y ahora el equiparlo bueno ojo nada nada mal y ahora si con esto hemos desbloqueado creo que las cosas más tochas del SIDOS like y suscríbete para más y suscríbete y suscríbete y suscríbete